Había una niña se llamaba Mary. Mary tenía dos hermanos. Se llamaban Michael y Danny. Mary tenía siete años, Danny tenía ocho años y Michael tenía doce años. Vivían en Shorewood. Mary era baja y muy loca. Ella era inteligente pero tonta. Danny era muy extrovertido, activo y simpático. Michael era travieso y maleducado pero muy cómico. Mary le gustaban dibujar y jugar con sus hermanos. Danny le gustaba cantar y ver los dibujos animados. Michael le gustaba hacer travesuras y pelear con Danny. Michael y Danny le gustaban molestar a Mary. Un día, Michael, Danny y Mary construyeron un forte en la sala. Un forte era muy grande y bonita. El forte estaba construido de almohadas y mantas. Sus padres y hermana estaban al centro comercial. Antes de salir, el papa le dijo, limpia la sala antes regresamos. Michael le dijo, Mary limpias todo. Mary levantaba las almohadas y mantas. Mientras Mary limpiaba, Michael y Danny veían Spongebob. Mary le dijo, ayuda, pero sus hermanos no ayudan. Mientras caminaba en las escaleras, de repente se cayó. Michael y Danny sonrió y Mary empezó a llorar. Ahora, había las almohadas y mantas. Estaban las escaleras y el comedor. Los padres y hermano llegaron a la casa. Mary estaba en el suelo. Su papa gritó, ¿qué pasó? Y sonrió. Después, Mary sonría. Mary, Michael y Danny limpieron la casa. El próximo día, ellos construyeron un forte otra vez. Síntesis. Gracias.